Bueno Gabriel Hacho, misión cumplida papá, estoy aquí en el Luzniquí, un poco complicado venir para acá porque nos dejan tomar fotos, nos dejan hacer un carajo, este, aquí está, de repente no va a quedar muy bien la filmación porque tengo que estar pendiente de que la policía no me vea, ahí está Luzniquí el estadio de fútbol de la UEFA en Moscú ahí está nada más y nada menos que Lenin fundador de la Unión Soviética ahí tienes el Luzniquí, así que bebiendo, porque esto no es todos los días antiguamente este estadio no se llamaba Luzniquí, se llamaba Lenin por eso la estatua que estás viendo ahí del cerebro de la Unión Soviética el Lenin y bueno, y el estadio Luzniquí, brutal, gigantesco ahora déjame buscar el sitio donde dice desde qué año pertenece este estadio de la UEFA Bueno, yo voy a vendernos a todos los dos Gracias por ver el video.